Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Ellos son la luz, ellos son esa voz que nuestro Señor Jesucristo ha encomendado. Vayan a todas las naciones y dejen esa luz al mundo. Es nuestro Señor Jesucristo quien les ha encomendado a estos nuevos matrimonios, a ellos que han venido a mostrar esa nueva luz en su matrimonio, en su vida, con sus hijos, con su comunidad, con su iglesia, pero sobre todo como pareja. Es la luz, ellos son la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén hermanos. Si podemos apagar nuestra luz, nuestra veladora.